Música Ay los monos que si le puedo echar una risa Entonces ve allá con el equipo de dos Y por favor le ayude al cliente Y dile a Nora que de pasar ayude al hermano Al suegro, como se llama el suegro Del siglo XVII ¿Cómo? Se fue ¿Pero se fueron para buen lugar? Pues no ¿El si sigue terco? Si Entonces dile a Norita, llámala Que no deje, que haga el intento de ayudar al hermano Te puedo buscar Ah, te puedo buscar ¿Con ella? No ¿Estoy hablando con Nora? No ¿Con Alberto? Si ¿Tu lo dejas ir? Sabiendo que eres un buen amigo Oscar de Jesús Oscar de Jesús Oscar de Jesús Llámala Y dile que ayude al suegro Está trayendo ¿Está trayendo? ¿Cómo es Jesús? Muy blanco Muy blanco ¿Miquel? Muy blanco Muy blanco Muy blanco ¿Tiene la que siente el amor de él? ¿Cierto? La alta vibración No se le dé cara Eh... Dile que deje de la cara Porque a mí eso de que Jesús y el cara no... ¿Quién es? Jesús ¿Es Jesús? ¿Por qué no muestra la cara? ¿No le gusta que tú él lo mire? No Jesús El propio Él no tiene esos complejos Dile a ese Jesús que ¿Quién es Jesús? Es Jesús ¿Pero por qué no se deja eso? ¿Qué complejo tiene Jesús para ayudarlo entonces? Porque él si se ama Él se presenta como Él No quiere que sepan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que sepan? Miren, el Jesús que yo conozco No tiene complejos, no se esconde Ligia cree que es Jesús ¿Cómo? ¿Por qué? Ligia cree que es Jesús ¿Por qué? Ligia cree que es Jesús ¿Y? Ligia es una compañera de la iglesia Ah, ok ¿Pero no es Jesús? ¿O sí? Ligia no ¿Ligia cree que Oscar es Jesús? No Ligia cree que ella es Jesús Ah, ya Ligia cree que ella es Jesús ¿Entonces este Jesús es Ligia? Ligia No 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 Oscar es Jesús Oscar es Jesús Y no quiere Gracias, señores, de que no diga nada Que no diga nada A mí me extraña mucho Que Jesús se comporte de esa manera Dile que por favor muestre la cara como es Porque En la dimensión del amor No existe el que Que cosa que me descubran No existe Ni el miedo Dile que se muestre Es Jesús Entonces que muestre la cara Me está muestrando la cara ¿Ya le está muestrando? Ah bueno, gracias Dile que nos se preocupa Dile que nos se preocupa Por lo que Ligia diga o haga ¿Cierto? El problema es la niña ¿Cuál niña? Gabriela ¿Por qué hay que pedir problema A esta hija de Oscar? Porque Ligia le podía hacer daño ¿Ligia le podía hacer daño? ¿De qué forma? No les ayuda ¿En qué forma no les ayuda? Porque ya no se están solas Ah, está Ligia con la niña ¿No? O sea, el hogar son dos mujeres Sí ¿Cierto? Oscar ¿Tú viniste? O más bien Jesús Tú viniste aquí a la tierra ¿Con qué motivo? Ahorita digo Siendo Oscar Mostrarnos Mostrarnos Mostrarte y te mostrarte Sí ¿Y por qué es bien De no mostrarte un nuevo? Porque le hacen daño A las personas que quiero ¿Quiénes le hacen daño? A esas dos personas que tú amas Los de la herramienta Los de la que? Los de la herramienta Ah, ok ¿Y ellos van allá? ¿Ellas van a la iglesia? Sí Ok Pues te propongo una cosa Jesús ¿Estás de acuerdo Bueno ¿Estás de acuerdo Que te proponga? Después te decís Sí Bueno Tú sabes que Tenemos la capacidad De Proteger Nuestros seres queridos ¿Cierto? De donde estemos Sí Pues La iglesia no va a saber ¿Cierto? No va a saber Que te verás Jesús Aún Si lo saben Hasta ahí lo creerían ¿Cierto? No lo creerían No lo creen Las Quienes les harían daño Son fuerzas espirituales De esa iglesia O son con carne Y hueso ¿Carnes? ¿Sí? ¿Cómo le harían daño? Quitándole las cosas ¿Quitándole los bienes? Sí ¿Y cómo le quitarían los bienes? Con trampas ¿Con qué? Trampas Ok Entonces Vamos a A desconectar Esas trampas Porque Tu hija Y tu esposa Le han dado el poder a esa iglesia ¿Cierto? Sí Ok Llama a tu hija Y a tu esposa ¿Cómo se llama tu hija? Gabriela Gabriela ¿Y tu esposa? Estela Estela Llámale Y saludan Y darles ese abrazo A emprender No quieren Por la iglesia ¿Saben del peligro? No ¿No? ¿Les diré que por qué no quieren? ¿Te juzgan porque te fuiste antes o qué? ¿Sí? Diles que Todos Tenemos la libertad De elegir Hasta El mismo momento en que nos vamos a ir de acá La escena es desencarnar Todos tenemos La capacidad de elegir Y ellas también tienen la capacidad de elegir ¿Cuándo? Se va a elegir de acá En esta dimensión ¿Usted lo sabía? Estela sabía Estela si sabía que era Dios Sí ¿Y entonces por qué se deja dominar De esa iglesia? Ayudas ¿Ayudas que recibía? No ¿O nada? No Pero ¿No por voluntad? No O sea ¿Te han dado la voluntad A una iglesia? Sí Ok Pregúntales si ellas quieren seguir Dando la voluntad A esos seres oscuros Que hay en esa iglesia No Que si quieren que les ayudemos Para que Ya Logres otra descomunicación con Jesús Sí Sí ¿Qué estás sintiendo ahorita? Entonces Vamos a llamar Al responsable Al número uno Al jefe de esa iglesia Porque ya lo descubrimos Que eso no es Lo vamos a separar Dile a ellos Dile a ellos que los van No quiere ¿No quiere qué? No quiere ¿No quiere el de la iglesia venir? No Dile que lo vamos a buscar Pero que ya no más Nos va a manipular ¿Es Francisco? No ¿Quién es el duro ahí? El jefe El que Estaba mandando a muchas almas Y manipulando ¿Quién es? Esteban Esteban Y está manipulando Carne y hueso Carne y hueso Te llaman Dile a Esteban Que ya Ni Francisco Martínez Ni nadie De esa iglesia Nos va a seguir manipulando Porque nos damos cuenta Que no son Seres agradables Llenos de amor Y que Reclamamos A Mi hija Gabriela Y a Estela Mi esposa Y que ya le vamos a Permitir ya Ningún poder Oscar lo descubrió Oscar lo descubrió ¿Qué pasó ahí? Por eso Prefirió irse Prefirió irse Pero Miedo Miedo No ¿Por qué? Ah pues Proteger al doble ¿Cierto? Por proteger a la familia ¿Cierto? Entonces Ya Oscar entiende Y yo le hago entender A Oscar Jesús Que el poder Siempre lo tiene Sí Entonces En este momento Oscar tiene Todo el poder De liberar A su hija Y a su esposa Ya lo está haciendo Y miren Como va a ser Viendo Esteban Francisco Martínez Toda su Su calañada Todo su equipo Poder Sobre ellos Y ellas Empiezan a tener Conciencia Que están equivocadas Estando en esta iglesia Está haciendo que pasen cosas Para que ellos no vayan Está haciendo que pasen cosas Para que ellas ¿No qué? No vayan No vayan Pero está diciendo La verdad ¿Cierto? Sí Con cariño Con amor Y nada De resentimientos Sí ¿Qué dicen ellas? Estela lo entiende Y Gabriela no Gabriela ¿Por qué no lo entiende? Porque nació En esa iglesia Sí Porque la llenaron La resentieron ¿Cierto? En este momento Gabriela Se libera Totalmente Necesitamos que ya se desconecte Ya a esa iglesia Me dices cuando usted Totalmente Ya te casi Vos con Con la niña ¿Cómo es? Estela la que se Estela es esposa La niña Y la que se está liberando Es estela Entonces en este momento Estela se libera Porque se dio cuenta Los farsantes Que toman esa iglesia Sí Y que son seres oscuros Mirenlo bien Sí Ahora Le vamos a abrir los ojos A Gabriela Que vea la parte Oscura De esa iglesia De cómo ella Está perdiendo el alma Por unos seres Que la están absorbiendo Y ella está viendo Y sintiendo Y está dando cuenta Que por inocencia Como ya nació ahí Por inocencia Se ha dado cuenta Que está en manos De verdugos Y ella ve Gabrielita Está viendo en este momento Todas esas almas Que están absorbiendo Para el sufrimiento Sí Y ella está sintiendo La libertad De la mamá Y de Oscar Jesús Y ya que todo el mundo Se entere de Jesús No hay poder Para ser daño Porque en este momento Ella tiene todo el poder Mira Gabrielita ¿Cómo está? Bien ¿Quieren seguir ahí? No Entonces dile Que bienvenidos Al verdadero equipo De trabajo espiritual Donde no hay maldad Donde no No hay ladrones No hay seres oscuros Materialistas Sino seres que ayudamos A otros seres Y que ahí Gabrielita Entiende ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El verdadero No hay que hacerle altares No No hay que estar uno Arrodillándosele Y alabando a un tal Jesús Él ni siquiera quiere eso Él es tan sencillo Que Él no está Para que se le arrodille Eso es Eso es deshonroso Arrodillándosele Y Jesús lo sabe Jesús Es amor Y Él está Con todos nosotros Solamente Está en nuestro corazón Y afortunado Afortunada tú Gabrielita Y Estela Porque Jesús Llegó a ellas Y se dejó Llenar de miedo Para que no le sea engaño Y se le olvidó Actuar Como se actúa Pero ya recuerda Todo Ahora sí Entonces Gabrielita ¿Quieres seguir Sometida a una iglesia Que te va a llenar De engaños Sufrimiento O mentiras? No ¿Te quieres liberarte Una vez? Ya no vas a volver allá Igual Estela Jesús está con ustedes Pero el verdadero El que no tiene miedo Y que ahora sí se muestra Soy yo Y punto El que no le gustó Pues ya es el que hace ¿Cierto? Pero Él solo tiene amor Para Él Ya ustedes aceptan Que Jesús Llamado Óscar Se haya Retirado Entre comillas Pero está con ustedes Se haya desencarnado Sí Ahora sí Con tanta fuerza Ustedes Son creadores Como Jesús Y van a cambiar La historia Muy próspera Y llena de libertad Y sin miedo Y actúan bien Siempre Sin juzgar todo Ya sabemos Que nada de drogas Nada de desorden Nada de cosas oscuras Sino simplemente Ustedes van a seguir La vida Pero no son borregos Ni esclavos ¿Viste? ¿De acuerdo? Sí Ahora sí Ya Francisco Sabe que Él es Jesús ¿Qué pasó? Él sabía también Él sabía Y no puede ser ¿Cierto? Estaban pregonando Un Jesús falso Oscuro y malvado No Entonces ¿A quién pregonaban? El verdadero Y si pregonan El verdadero Entonces ¿Por qué? Querían hacerle daña A dos personas Que estaban con Jesús Esteban ¿Era solo Esteban? Sí Ah bueno Entonces Ustedes van a seguir A Jesús El verdadero ¿Listo? Sí Y ya no se van a dejar Manipular Ni los parecidos a Esteban Ni iguales Ni peores ¿Oye? Tienen la capacidad De descubrir Cuál es la verdad Porque el corazón Es el verdadero ¿De acuerdo? Sí Oscar ¿Cómo te sientes? Muy bien Ahora sí Sabes que no hay que proteger Porque ellas ahora sí También aprendieron a Identificar Y desarmaron A quien quería hacer daño Sí No van a perder los bienes Ni por el chida ¿Listo? Sí Porque ellos no se van a dejar Como dicen por ahí Meterse los dedos en la boca Son inteligentes Son inteligentes Y tienen una familia ¿Listo? Oscar Ahora sí Entre comillas Porque vas a seguir Viendo a tu familia Diles que vas a llevarle a la luz A muchas personas Muchos espíritus Y cuentos Que ellos también Que ellos también lo van a hacer Después O ya lo hacen No olviden la palabra ¿Cómo? No olviden la palabra No olviden la palabra ¿Qué está diciendo a ellos? A todos A todos No hay que olvidarlo Mosquita Te ayudas en todo lo que puedas Al amigo Alberto Que sufría mucho Con la pérdida Él creía que los había perdido Personas muy queridas Que se han ido a otro planeta Alberto lo protegió mucho tiempo Tú lo protegías mucho tiempo ¿Sí? Ahora ¿Tú qué vas a seguir? En su camino Enseñale a Alberto A que él También Es independiente Libre Y tiene Toda la potestad De identificar La maldad Y se protege Porque él Es el bien de la Él lo hace Él lo hace Entonces Actívale ese poder Que está Dentro de su alma Dentro de su corazón Que Lo comunica Él está en el ¿Cómo se encuentra Óscar? ¿Cómo ves allá Óscar o Jesús? ¿Cómo ves a Alberto? Bien Para terminar Me necesito un favor Gracias por ver el video